Incontestable victoria del Gourmet Ampate Lanzarote-San José Obrero ante el balonmano Triana por 37-21 en el encuentro de la séptima jornada de la primera nacional masculina. Los de Jordi Lluelles pronto se pusieron por delante del marcador, Merced, a un trabajo muy serio en defensa y un ataque rápido, trabajado y efectivo impidiendo que los jugadores rivales frenzaran jugadas con facilidad y alcanzaran batir la meta de Asier Morillas. Tras la derrota del pasado fin de semana, los de Jordi Lluelles recuperan las buenas sensaciones en esta categoría situándose ya cerca de la zona de arriba. A la finalización, el marcador reflejaba el 37-21, resultado que dejó a las claras que el Gourmet Ampate Lanzarote sigue siendo un firme candidato a pelear por los puestos de ascenso.